Música Cubierto entre mi pecho está este corazón Armado de razones aún creen el amor Ayer me dijo que no se podía creer Que el amor había muerto, que no había más que hacer Pero mi canto rebelde sigue construyendo Como soldados alineados mis sentimientos Miren al cielo, al sol que ha servido de sustento Y recuerdan que de niño me la pasaba sonriendo Son las cosas simples que hoy defiendo Por encima del consumo que quita el aliento Quisiera conservar limpio mis sentimientos Y que entregar los libres sea mi fundamento Que eligerante está mi corazón Acaba instante por creer en el abono